Muy buenas noches, buen martes, hay Puñita Ocalena que hoy está ausente con aviso Voy a arrancar tranquilo, viste que arranco en quinta Porque siempre me olvido, nos olvidamos De saludar a la gente que nos sigue, de mencionar el nombre del programa Ah, pero ya está sobreentendido Cabeza, nunca de nada sobreentendido, amigo Eh, bueno, pero en este caso Acá estamos presentes, en Circuito Cerrado, los martes a las 21 horas Por si lo llegan a ver en redes sociales, que sepan bien el horario De donde nos pueden escuchar en vivo por la 88.9 Radio Gran Rosario, nuestra casa Eh, este... Nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, que sale acá abajo Eh, ok, Circuito Cerrado, ok Para encontrarlo más fácil, ponen en el buscador de YouTube, Circuito Cerrado y filtran Los filtros, ponen canal Le va a aparecer más rápido Sí, sí Este... Y en teoría, obviamente, la gente de mi pueblo A través del canal 11, los días viernes a las 21 horas Tenemos mucha gente de mi pueblo que nos escucha Mucha gente de mi pueblo que nos escucha Algunos nos escucharán o nos verán Sí, o lo ponen de fondo Para sacarnos mano, para reírse un rato Está fenómeno Es un gusto Ustedes ríen en serio, nosotros seguimos facturando ¿Eh? Si se ríen, seguimos facturando Está perfecto, bien aprendidito, nene Bien aprendidito Y de papá Este... Mientras que no, el de arriba no nos dé volver para abajo No, déjalo tranquilo el de arriba No lo llame Lo dejá, tiene un montón de problemas No, no el de arriba de todo El de arriba de acá, digamos Ah No, yo no Soy agnóstico ¿Sos? Agnóstico Ah, ¿sos como papá? Sí No soy ateo, pero... No, ateo no, porque hasta que me demuestren lo contrario Pero yo sé que está muy ocupado Pero respeto a la gente que sí, digamos Se apoya en eso Respeto mutuo Porque a veces no hay un ida y vuelta Vos respetá las creencias de mal Pero a veces los demás ¿Viste? Se unen... Cada uno hace de su culo una bicicleta Y se la presta el que quiere Está bien Es así ¿Mientras que no molesta el otro? Sí, uno hace lo que quiere Con su vida O sea, un poco más fino Obvio Pero... Y para eso existe la democracia Para mucha gente Porque yo me incluyo con un montón de gente Que dicen guasadas En contra de democracia Antes que nada, perdón Que ya se me olvidó Este programa lo armé yo ¿Cómo? Este programa lo armé yo Ah, sí, sí, sí En cuanto a música En cuanto a cabeza En cuanto a cabeza Guarda Esto es lo que escucho yo Mucha gente va a decir Mucha gente no Perdón, te interrumpo No quiere decir que los otros Tampoco allá Aportamos No, no, no Esto es más o menos Lo que escucho yo Cuando escucho música Exacto Este es un programa exclusivamente Armado por cabeza Una sola condición Tuvo Arranqué con Calamaro No, porque yo escucho Calamaro Pero no escucha Calamaro Exacto No hubo ningún problema en eso Salvo el tema del actor cantando Que bueno Eso es un plástico No lo había escuchado nunca A ver, cabecita Eso es algo que tenemos nosotros Que no tiene nadie más Ya lo sé Pero qué sé yo Yo por ejemplo No tengo ningún actor favorito Que... Qué sé yo A mí me gusta mucho El que hace Thor Chris Harkness Ese No, me salió Y busqué Y no hay cantando Digamos, yo lo busqué Para ese lado Pero bueno Bueno, pero trajimos a Schwarzenegger No, hoy a Matt Damon Sí, no Pero Schwarzenegger no me gusta Estalones Yo te digo a lo que yo me refiero A que me gusta La graban Hay una canción que vamos a traer Capeta del próximo programa Pues la de Chucky Chan No No, no Chucky Chan canta muy bien Chucky Chan canta muy bien Es más Se preparó Un tipo preparado para cantar Pero en el próximo programa Vamos a traer Ya vamos a repetir Un tema Una canción que me encanta Que es la que hace John Clooney Con John Tortugo En la película Nunca me ha salido el nombre Es buenísima Esa es muy buena Y la otra Que canta muy bien Son Dan Icon Y James Bellucci En la película Blue Brothers Me mataste porque no conozco ninguno Pero por ejemplo En el próximo programa A lo mejor traemos A Jim Carrey Cantando clip De Radiohead Muy bien cantando Pero bueno Tenés cantores Tenés actores Que cantan muy bien Kevin Bacon canta muy bien El de Iron Man Charles Leto Canta muy bien El de Iron Man Robert Downey Robert Downey Lo trajimos con Sting Muy bien Sí, eso sí Scarlett Johansson Fue creo que una de las primeras Una voz hermosa tiene Pues métanse en el canal de YouTube Sí, ahí tienen todo Que están absolutamente todos Están cargados con los videos Yo es más Si alguno nos quiere sugerir A algún actor cantando Sí, por favor Al Instagram Sí Te voy a contar vos Porque voy a estar detonado Sí, sí Aparte está Es fácil de acceso Exacto Se meten en el Instagram Y a ver La premisa ¿Cuál va a ser? Mensajito Me gustaría Y si tienen la data Ponchen el video Porque le facilita un poco el laburo Pero si saben De algún actor Que canta Lo vieron Lo escucharon O lo que sea Manden la data Por más que ladre Porque bueno Si son actores Entienden que ladren Que está bien Que ladren Bueno Yo se negué acá Hice una payasada Pero bueno Había que traerlo De alguna de las primeras De Hollywood Gobernador de California CTO Cerrado Ok Ahí mandan Acá está Acá abajo Mirá Sí, sí Ahí nos mandan Actores cantando Si en algún momento Se repite alguno Se repite El problema Tal cual Dejame que me Que no me quiero olvidar Porque es muy importante Le quiero dar una recomendación A la gente Porque queda poco tiempo Me permiso Me voy a poner la gafa Porque tengo la vista reventada Hoy ha sido un día muy largo Y va a seguir A ver La gente es líder Hogar y muebles Se viene el aguinaldo Se viene el aguinaldo Te dicen Se viene el aguinaldo Entonces tenés que tener en cuenta Que con esas ganas De renovar tu hogar En LIDER Hogar y muebles Tenés todo lo que vos necesitás Para renovar el hogar En cuanto a muebles Que es la mejor calidad Los mejores precios La mejor atención Ahí te atiende Mariela Te atiende Roberto Y toda su gente Escucha esto Aprovechen Hasta el 8 de julio Tienen un 25% De descuento En efectivo O transferencia También tienen 6 cuotas Sin intereses Sin interés ¿Intereses o interés? 6 cuotas sin interés Porque uno solo Va en una cuota Depende Bueno Si alguien sabe También puede usar Por internet No puede ser Y después 12 y 18 cuotas fijas No se lo pueden perder Vayan Visiten En las dos direcciones LIDER MUEBLES y Hogar A ver ¿Dónde están las direcciones? Avellaneda 2264 Y Mendoza 3916 Y si no Llaman por teléfono Al 341-578-0010 O bien Se contactan por las redes sociales LIDER MUEBLES en Instagram LIDER MUEBLES y Hogar En Facebook Muy bien Cabeza tiene una memoria Prodigiosa Bueno Dicho todo esto Déjame que salude Al amigo A mi amigo Diego Delfante También El pajarito Que hubo en derecho Que era en el Banfield Que ahí lo conocía Fortunadamente Gran tipo Gran tipo Diego Delfante Que otro día pasé Cerré un ratito Ahí en la En la óptica Me olvidé sacar la foto Macho Este Pero vamos a Quedamos ahí Que íbamos a pasar A buscar Un par de gafas Cuando quiera Dijo el pájaro Ahí en óptica Delfante San Luis 950 Si no me equivoco Bien Bien yo Este Para Para quien me nace las gafas Para alguien que se lo gane No Para tu hermana Por eso Tienes que ganar No Eso va a ser un regalo Para tu hermana No Sorteo Vamos a hacer otra cosa Y falta Para el cumpleaños Porque va a faltar Para el cumpleaños Pero por qué No usarlos Desde ahora No Obvio Está bien Yo los cumpleaños Lo regalo El cumpleaños Lo hago Con utilidad Yo vuelvo a cumplir Noviembre Y yo te lo puedo regalar Ahora Después no va a venir En noviembre No Pero por qué No lo vas a usar Te regalo un suéter Este lo voy a regalar En noviembre Que es un valor Y en noviembre Es capaz que un suéter Le sale más barato Bien ¿Cómo aprende papi? ¿Me escuchás? Es lógica Es lógica Es dos dedos de frente Es lógica Eso te lo enseñó Lamentablemente Es lógica Porque es así Eso te lo enseñó A tu papi A vos Porque a mí Me lo enseñaron Dos pedazos de crack Cuando yo Cursé en el IC18 Mando un saludo grande A todos Que me escuchan Me ven por YouTube Un bar de No todos Porque tampoco Que andan payaseando Pero varios De los ex compañeros Del IC18 De publicidad De la Promo 94 Van a mandar un beso Enorme A Naty Biotto Que siempre Naty Firme el pie de cañón Y al amigo Horacio Delvigio Delvigio Que también El amigo El rugby Hace poco Lo cruzamos En el supermercado Exactamente Mirá vos que bien Mirá vos Usted va a ser boludo Pero presta atención Guarda con cabeza Que se hace boludo Para pasarla bien Bueno después Tiene un montón De cosas Para contarle Los amigos De Salmones Mirá Tenemos el primer Perdón Sí El primer Interacción Digamos Sí Acá El amigo Guillermo Guillermo Montanelli De Club Huracán Oh el secretario De mi querido Pará A ver Que no está Palena Mirá De mi querido Club Huracán Se ve que nos está Escuchando Y nos mandó Robert William Cantando Con Ah el inglés Perdón Guille Con Creo que la tengo Togeted ¿Quién? Robin William Cantando Después lo buscamos En el disco In My Life De George Martin Ahí el ser primero Ya no sabía Robin William Es un cantante ¿Eh? Robin William No Robin William Es el actor El pasamédico Robin William Robin Williams Sí Ah no Robin William No No Robin William Este es el actor Así que ya tuvimos El primer El próximo programa Apuntalo Ahí no te voy a olvidar Que me hace Que da mal Si no Para el secretario De mi queridísimo Club Huracán Para mi Queridísimo Club Huracán Que hemos sido Un ejemplo En gestión La gestión Del Presi Guille Sechini Cantidad de obra Que hemos hecho Orgullosamente Lo digo Porque si no No hacemos publicidad Nosotros No la hace nadie Amigo Gracias por el apoyo A todos Los que nos dieron Una mano A todos Todos los gobiernos Estuvieron presentes Ahí le contesté Le puse Gracias Guille Ya la recomendación Mirá Pensamos Que sin Palena No nos vamos Y mirá Como venimos Saludos A mi amigo Palena Mirá Y acá Pum Para allá Está detonado Todo el mundo Está bravo A la campaña Amigo Yo te digo Que yo también Le estoy detonado Si no Le pueden preguntar Acá Al creativo Yo lo entiendo Porque laburo Yo voy a poner Un manto de piedra Porque si yo Llego a alargar La lengua No está Palena Para tirarme La lengua Esta campaña Tenés que tener Lo voy a decir Permiso Cabeza Tenés que tener Cinco huevos Cuatro corazones Y dos cerebros Porque si no Y la mano tapa No mata a nadie En fin Muy berreta La campaña Lo puse en Twitter Lo digo por acá Muy berreta Muchísimos aspectos Como se entiende Hoy no tenemos La columna Política Porque yo Yo principalmente No estoy utilizando No Yo nunca invadiría El terreno No tengo la calidad No tengo la calidad Hoy Digamos De política No vamos a hablar Vamos a poner Un manto de piedra Ahora yo les digo Una cosa Si estuviera El gordito El gran M.M. Mamita Que panzada Que se haría Que panzada Que se haría Bueno Vamos con el primer Tema musical El final de la noche Manto de piedra Definitivo El gran Andrés Que se está presentando En noviembre Si no me equivoco El 18 de noviembre Como hace dos años atrás Más o menos Tres años atrás Yo me acuerdo Porque ese mismo día No pudimos ir a la cancha Hablimos triado con Río Si, si Como con el Presi Vícea Sechini Claro Si señor Calamaro Carnaval de Brasil La musa Es una sola musa O es una serpiente De muchas cabezas Los buscadores de promesas La atientan con cerveza Si se va Puede volver El día menos pensado Para darle su consuelo Al poeta mal hablado No son Mujeres ausentes No son Cuchillos en los dientes No son Martes de carnaval En Brasil Las musas no son Canciones urgentes No son Asuntos pendientes No son Martes de carnaval En Brasil Tristeza de carnaval Tristeza de carnaval Y dedicársela Y dedicársela al primero Que pase caminando Al que se quedó pensando Al que no quiere pensar Al olvido selectivo A la memoria perdida A los pedazo a los pedazos A los pedazos de vida Que no vamos a perder Jamás No son No son Mujeres ausentes No son Cuchillos en los dientes No son Martes de carnaval En Brasil En Brasil Las musas no son Las musas no son Canciones urgentes No son Asuntos de carnaval En Brasil Para mí Para mí Para mí No son Mujeres ausentes No son No son Cuchillos en los dientes No son Mujeres ausentes De carnaval En Brasil En Brasil Tristeza de carnaval En Brasil No son De carnaval En Brasil En Brasil De carnaval No son Mujeres ausentes Mujeres ausentes Muy bien, venimos como trompados de mono El programa va a ser cortina, cortina Porque nos falta la tercera pata Que es palena, viste Además vos no te reís Palena por lo menos se ríe la boludez en el que yo Si, pero yo convivo como ya se las boludeces que va a decir Si te habrás caído Bueno, vamos a contarle a la gente Justo, después de Andrés del uno Uno de los dos unos, Pineta Calamaro Para mi, no se enojen Justamente, Salmones, la banda tributo Muy bien hacen Calamaro, muy bien lo hacen Ya estuvimos con mi amigo Palena Hace y medio más o menos Que estuvieron en Escaramujo La verdad la pasamos fantástico En un lugar que a nosotros nos gusta ir a escuchar música Porque es la casa de los musiqueros, viste Ahí, no Una peña divina Vuelven a presentarse los Salmones Salmones Salmones, se vuelve a representar en Escaramujo ¿Qué día? El sábado 15 de Julio A las 21 horas, ¿verdad? A las 21 horas, sí Muy bien Para que la gente sepa, el que no conoce el Escaramujo ¿El Escaramujo dónde queda? El Escaramujo queda en Rioja 504 Rioja y 1 de Mayo Para el que va a comer la marina, el Caramujo está arriba Así de fácil La pasa... Para el Caramujo no fui, pero la marina, sí Yo he festejado cumpleaños en el Caramujo La gente tiene de maravilla Son unos cracks los muchachos Cabeza, que yo tengo mala vista Cantame, ¿dónde se pueden conseguir las anticipadas? Las anticipadas, mandando un WhatsApp al 3416 12 24 69 ¿Y? Y al 341448 96 68 Perfecto La capacidad es limitada Exacto, o sea que, haga la reserva Porque cuando fuimos con Valera Nos comimos una riquísima pizza Y una mantequita Y nos tomamos un lindo tintillo Un re-wine, compadela ¿Eh? ¿La red? El Instagram de estos muchachos El Instagram es Salmones Sock Así como suena Salmones Sock Salmones Sock Tan simple como eso Le mando un abrazo grande a Rubén Al Mono A toda la banda de Salmones Que te hemos pegado una Una linda relación ¿Por? ¿Por qué? Por el afecto al más grande de todos Andresito ¿Eh? La devoción O sea, repetimos en noviembre Que va a estar, nos gira Sí, 18 Argentina Vamos, vamos Andresito Vamos a estar, vamos a estar Hay que ser positivo Sí, hay que ser positivo Falta, pero vamos a estar Nosotros no somos rotistas como Palena Somos políticos, apocalípticos No Que Palena dice, ah, ya es lo que falta Hay que ser realista Realista, sí Pero, no, no, sí También hay que ver el precio de entrada, maestro Porque yo, lo adoro Calamaros Hoy Y bueno, a mi me pasó Lo tengo en la piel, papá A mi me pasó con el tema de la piel de Maxi Claro, si vos te vas a cobrar 30 lucas a la entrada Yo creo que es tan agotada, eh La primer tanda, 20 casas Por eso te digo En Buenos Aires, por ejemplo La más barata de todas Ahí en el Arena No sé cómo se llama Sí, Movistar Arena Movistar Arena La más barata de todas Varia 25.700 pesos Yo lo quiero mucho a Calamaros No soy ningún rata El que me conoce Sabe que no soy ningún rata Pero en este momento Estoy para hacer A ese valor 25 lucas Me voy Le llevo conmigo Le damos el mate A un fernuco Nos le damos afuera Y a la mierda Perdón Se me metió Otra de las bandas Que me gustaría ver El 9 de septiembre Viene Babasónico Babasónico, sí Bien la gente de cultura Si, si Si se meten ahí En las páginas Digamos De cultura de la ciudad Tienen todos los recitales Que se vienen En el anfiteatro En el metropolitano En el... Por todos lados Si, también tenemos Hay que decirlo también Muy buenas Propuestas culturales De la gente de plataforma Labardén También A nosotros nos llega El material Y a veces se nos dispara Si, si Entran en sus En sus redes Exacto Visiten las redes sociales Visiten las páginas De plataforma Labardén De la MUNI En la parte cultural Y en la agenda cultural De la gente de Usina Que tiene muy buenas propuestas Culturales Y... Y de otro tipo Talleres Si, si Lo que maneja Horacio de Río Siempre funciona Si, hay hasta talleres de idiomas Si, si A ver Hoy en día es importantísimo Y lo del Centro Cultural Atras Ni hablar La gente del Centro Cultural Atras También maneja muy bien Las agendas culturales Bueno Aparte está bien detallado Bien entendible Tómense el tiempito Porque Vale la pena Hay que salir Hay que salir Hay que salir Después de la mierda De la pandemia Que tuvimos Hasta mi vieja Entendió que tiene que salir Ahora se va a visitarlo Al nenito Dijese eso Tiene como 50 años mi hermano Y le sigue siendo el nenito Y bueno Siempre va a ser el nenito Pero Yo soy Chuchu y la vida Porque mi vieja se va a poder Ir a San Pablo Mi hermano vive en San Pablo Es que Máster en genética No se como se dice Doctor en genética O algo así Está A él y a Juju Que también nos miran desde allá Porque hasta San Pablo No miran Así que a Maxi Y a Juju Su pareja Su señora Su novia No se como será Juliana Juliana Juju Yo no digo Juju Porque ella tiene en Instagram Juju Le dicen así Juliana Juju Un amor de persona La verdad Lo van a recibir La van a recibir a la Vilma Que No le va a pasar a Vilma Toma vuelo a Vilma Si le contó un poco Pero si está bien Nos podíamos convencer Se va a ir a San Pablo A visitarlo Me parece perfecto Al nenito dijo la Vilma Me parece perfecto Pero Genial en septiembre se va No? Si 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 Por ahí Por ahí Bueno en fin Dicho todo esto Un saludo Un beso enorme a la Vilma Que la adoro Este Igual le vamos a mandar también un saludo A Vilma de Palena A Vilma de Palena A Vilma de Palena A Emi Y a Bauti Que ya siempre Ya parece una cabala Si si Aunque no lo sean Y a Paula Si no se pone nervioso Si Mandar un saludo a tu madre Que vos Mandar un saludo a mi mamá Que hoy estuvimos hablando Y quien más? A Salma Y a Adrián Que también si por ahí uno escucha Adrián Obviamente A la cumbia Porque la perra de mi mamá Se llama cumbia Y a Roma El gato de mi hermana No quiere decir que mi hermana sea un gato Y mandar un saludo a Ratita También Ratita si Y la Lola Y la Lola Y la Lola Y la Lola Y bueno nosotros estuvimos a punto de tener una Si a ver si Un gatito Que se yo que Pero bueno no A mi me Soy más de perro Yo Si pero te va a levantar vos a las 7 de la mañana Y a las 3 de la mañana No porque no me deja terminar de hablar Ah si? No me reté El perro es más dependiente El perro es más dependiente El perro es más dependiente El gato Va Va El gato es la suya El animal más forro del mundo El gato No le importa nada el gato A ver si entendés Y el perro es más dependiente Yo soy más de perro Me gustan más de perro Y el perro viste Vos el gato lo mirás Y te mira con la cara Diciendo que querés Que mirás Y el perro vos lo mirás Y te mueve la cobra Es más tierno viste Ponele Más dependiente Pero Mucho más dependiente En fin El gato con que tenga las piedritas Ya está Ya está Y para un departamento Si Yo Hay veces que cruzo gente con Con Los Gold Pero no es porque uno no lo quiera hacer Es porque a veces no puede Y no A veces O él está en la facu Imaginate Él se va a la facu Y yo estoy laburando Y el perro está con No Y por ahí Un fin de semana bien Que Digamos Se encuentra gente Amiga que vaya a verlo Por más que sea un gato Un perro Es muy dependiente Muy dependiente Un animal A mi encanta Digamos A lo profundo De la convivencia Con los animalitos Viste Este programa es divertidito No Es que no estamos diciendo Ninguna pavada Para nada Dejame mandar un saludo No me quiero olvidar A nuestro anunciante Teodelinense A Bruquita Que confió en nosotros Desde Teodelina Eso para nosotros es muy importante Es por 9 Y que ya Nos regalamos la zapa De Sport 9 A Emi Y a Bauti Que es duro ¿Eh? ¿Cómo te parece? De Teodelina Tengo anunciante ¿Eh? Si alguno de la gente de Teodelina Quiere sumar Que venga Somos accesibles Totalmente accesibles Que más No nos interesa No nos sobra No nos sobra Porque no estamos acá Para lograr purguita Por ahora no La plata viene por otro lado O sea Las pautas Lo explicamos Porque Pero vos vas a Nada Pucho No, no Nosotros tenemos una estructura De publicidad Donde están las pautas Que pagan el espacio Pagan el suelo a cabeza Etcétera, etcétera Y después está la otra Que a nosotros nos gusta inter... Coaccionar Que la persona Que quiera hacer publicidad Pueda llegar a hacerlo Sin que Le duela Sea una inversión No un gasto Y... Y nada Tampoco somos No somos Jesucristo Pero Es así El aburro Gente de La Real Feria Americana Con la gente Líder Muebles Con la gente Con toda la gente Usted que... A ver Miguel Granado A mi no me va a enseñar Cómo se hace el canje Vivo el canje Desde el que tengo Casi que te diría 15 años Hacía publicidad Hacía con... 14, 15 años Cuando me conocés Volando Con Pia Ayuso En la banda Bueno Dicho todo esto ¿Qué podemos ofrecer ahora? Vamos a escuchar La sección Que según vos Le gusta a Palena Si, perdón Porque estoy muy refriado Si sienten que... Eh... Al actor Matt Damon Matt Damon Y que para mi... Eh... Estoy equivocado Iba a decir una boludez No sé No sé Mi película favorita Es El Lobo de Wall Street No, pero ese Leonardo Ricard Iba a decir una boludez Me justo me di cuenta Al que dice que son parecidos No son parecidos Para mí sí Este muchacho está casado Con una Argentina Con una Argentina Para mí son parecidos por eso Siempre me confundo Matt Damon Es el famoso actor De la saga esta Y me metí en el barro Y no me va a salir La del... Que se... Que se le va la memoria Espía este Que no tiene memoria Ah, como me metí en el barro Espía que se le va la memoria Ahora, a la vuelta del tema Se los digo Es famosísima La saga de películas Que termina siendo la El actor... El Renner El de los... El que tira con el arco De los Avengers Es la última La hace... Renner Renner Si no, pero no Me mataste Me estoy forzando por el inglés Si bueno, pero me mataste Matt Damon Scotty Los... No Hey, listen up everybody Got a little special thing I'd like to do tonight And play a little song for you About the nastiest Freakiest little sex puppet I know Fiona This one's for you baby Happy anniversary Scottie Scottie doesn't know That Fiona and me Do it in my van Every Sunday She tells him she's in church But she doesn't go Still she's on her knees And Scottie doesn't know Oh, Scottie doesn't know Oh, Scottie doesn't know So don't tell Scottie Scottie doesn't know Scottie doesn't know Scottie doesn't know I can't believe he's so trusted Oh, Scottie While I'm right behind you Во While I'm right behind you thrusting C anyone I am refrigerator S 가지고 I am home ¡Suscríbete! Suma tu voto al Presupuesto Participativo 2024 ingresando a rosario.gov.ar Podés votar un proyecto distrital y uno interdistrital, creados a partir de las ideas y necesidades de vecinas y vecinos. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. La MUCA, boutique de carnes. Todos los cortes de carnes que nuestros clientes exigen. La MUCA, Tucumán 1313, Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar En Rosario, la mejor comida italiana tiene su nombre, claro. Trattoria Bruxesa, la tradición de años en un ambiente ideal para disfrutar en familia de la mejor cocina italiana. Te esperamos con nuestras pastas y pizzas, bien a la italiana y mucho más. Trattoria Bruxesa, Santiago 1332, Rosario. Agencia Oficial de Lotería, Negro el 2, de Gaby Maza. Todas las Quiñelas, aquí en el 6, Brinco, Poseada Federal, Dóngola y Maza. Negro el 2, donde la suerte está con vos. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Apache, sabemos de campo. Sorba Ropa Echesortu, indumentaria y calzado para ellas y ellos. Las mejores marcas. This Week, NASA, Lotus, Oacian, Anaracú, RIT, perfumes, accesorios y mucho más. Visita nuestras redes en Instagram, arroba sorba punto Echesortu y Facebook, arroba sorba Echesortu. O venite hasta nuestro local en Mendoza 3902, Rosario. Sorba Ropa Echesortu, tu lugar. Bajamos como piña, este programa. Hablando de fútbol. Vamos a hablar un poquito de... Antes que nada, dejamos agradecer al Centro Cultural Atlas, ccatlas.org.ar, a lausinasocial.org, como ya dijimos recién, al amigo Lucas Brucci de Sport 9 de Tibelina, a la Real Federico Americana y a todos los que nos acompañan. A la pilcha me honoraron los muchachos de la... los muchachos y Cabeza, porque también Cabeza participó, regalo, el Campero. Ah, vale, vale. ¿Qué sería? Sobre todo corto sería, ponele. Una manteca y después me fui a buscar unos Wrangla, medio acampanado, medio abierto. Cabeza no le gusta. No, claro. A mí sí. Bien, dicho todo esto, vamos con la columnita de deporte. Ahora, adentro. ¿Qué se puede decir del partido de ayer? Sin... Casi me saco una muela apunteando. Sin faltar el respeto. Herrera, la verdad. Sí, Darío Herrera. Estoy pensando... Lo que pasó ayer, digamos, viene pasando hace rato. Lo que se perjudica a Newell, no es que sea llorón, sino realista. No, 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 no. Un análisis. Contra el huracán, nos pasó lo mismo. En Brasil ni hablar. El partido de ayer. Newell yo creo que tiene una comisión muy... Muy respetuosa. Muy sumisa. Sí, muy sumisa. Que se tendría que poner un poco los pantalones y... El único que sale a hablar como tiene que hablar es el técnico. Y no puede ser así. No tiene que ser así. Y los jugadores que tampoco están... No pueden hablar los jugadores de los árbitros. Gensel se detonó el otro día, no aguantó más. Sí, no, no puede ser. Con huracán fue. Sí. Con huracán, puso en un jugador... La primera amarilla, bueno... No es que... Repito, no soy llorón ni nada. La primera amarilla, ponele, fue un choque. La segunda amarilla, le dan un minuto... Ni un minuto del segundo tiempo y ya... Sí, pero la primera amarilla de Martino, Martino, ¿verdad? Fue un choque... Sí, bueno, pero va con la pierna muy alta, ponele... Que esto, que lo... A ver, con Newell siempre están muy finos los árbitros. Y lo que pasó ayer... Ayer fue... Todas las divididas para gimnasia... Ni hablarle del gol, porque no quiero ni hablarlo del tercer gol. Eso, ese gol, lo mete Boca, es gol. Es que hay un ejemplo... Yo no pongo el ejemplo de Boca, porque siempre vamos... Bueno, Boca, rival, equipo grande, independiente. No quiero caer con Boca. Anda, está la imagen de que el partido contra Belgrano, que pasó una situación muy similar, que el jugador que está en Orsay quiere participar. No la toca, la empuja, creo que Benedetto hace el gol, y se lo cobra. Lo mismo que pasó ayer. Sí, sí. Porque ninguno de los defensores de Unión, de gimnasia, no llegaba. No, no, no llegaba. No, no, no quedó nada. Se agarraron la cabeza cuando metió el gol. Exacto. ¿Vos te das cuenta con la reacción del defensor? El defensor de gimnasia automáticamente... Se agarró la cabeza. El único que no cobró gol. Sí, sí. El único que no cobró gol, encima del línea, perdón que me meto en tu columna, porque yo estaba viendo la situación, el línea estaba del otro lado, de donde se puede ver el offside, lo dije bien, de, si no me equivoco, era Ortiz, el que entraba. O sea, el línea de aquel lado, que está sobre, cuando decimos de aquel lado, sería la platea este, que es donde empuja la pelota de Recalde, sobre el sector este de la cancha, la bombea de cabeza, la baja de cabeza, Mancilla, pasa por adelante de Ortiz. A ver, la intención la tuvo, de tu paro. No llega, no interpide, no interpide con la jugada. Es como el gol, el que no nos cobran, en Brasil, que cobran el offside de, de sordo. No sé, no escuché las, digamos, y acá nos pasó, en la cancha, ¿te acordás? El gol que ganó, no hablamos por offside, que no estaba, ni sordo, ni agirre en offside. Sí, no me acuerdo. Ahí fue donde, gente dijo que, no puede ser, que para determinados partidos, hay siete cámaras, y en este había dos, dos cámaras para el barrio. Obvio que no. Y la, y la, digamos, la respuesta de, digamos, de, de la AFA, fue porque hubo un error de software, y las otras cámaras no andaban. Dejate, hijo de, el tiempo. Dejate romper la pelota, porque después te enojas cuando la gente de Newell, que cantó, con Newell no se jode, lo de Maxi. Pero bueno, Newell, lamentablemente, tuvo dos elecciones, en el primer tiempo, que lo, le hizo cambiar el, prácticamente, el planteo del partido. Para mí, el mejor jugador de Newell, hasta, hasta ahora, que se leccionó, pobre, Iván Gómez, se leccionó, y después Ramiro Sordo, que cayó mal, con el hombro. Muy bien, muy fino, está muy fino, Ramiro. Sí, todo, digamos, ayer, todo para atrás, empezar perdiendo los diez minutos, dos lesiones en el primer tiempo, prácticamente, jugamos con un cinco inventado, que zafó, cumplió, digo inventado, porque, digamos, no quedaba otra, y la verdad, que muy bien, Ortizos, sigo el rol, sí, sí, se puso, se puso la, la pila, se puso la cinco, y tenías un cinco, que rindió en el quite, y tenías salida limpia, que eso yo creo, que lo que buscaba Heynse, obvio, obviamente, que nadie le puede recaer, sobre un jugador, lo dijo Heynse, lo dijo en conferencia, dijo que está preparado, para jugar en tres posiciones distintas, de ocho, de cinco y de diez, exacto, y Newell, va a tener que buscar refuerzos, ya, sí, lo que dijo en la conferencia, que ya había hablado, sí, ayer, no, hoy tuvo la, digamos, la última reunión, y se determinó la rescisión del contrato, de Jonathan Menéndez, que la verdad, que no rindió, es la realidad, no, no rindió, no era un mal jugador, pero Newell lo decidió, no creo que le hayan dado las oportunidades que se merecía, pero bueno, si no las aprovechás, las que te dan, yo sigo sabiendo que Yanni también, es un muy buen jugador, justamente, el análisis que hice en frío, es que el único jugador que podía hacer lo que hizo Yanni, era Yanni, correr, 30, 25 minutos, 100 metros, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, no lo hace otro jugador, así terminó, por suerte no es como amoroso, que hacía eso, y no aportaba nada, así terminó, este chico, cuando le den más minutos de titularidad, los hinchas de Newell son muy crueles, si, son muy crueles, dice, pero el patronato lo rompió, pero jugaba de titular, jugaba de titular, jugaba, digamos, con menos presión, no quiero sacarle el minuto patronato, obviamente, no, pero en la cancha de Newell, tenés que tener, si, mucho jugado, hay muchos chicos que juegan, asustados por la presión, no porque sean cagones, como se dice en la jerga, es mucha presión la que le mete el hincha de Newell, a los jugadores jóvenes, el único que realmente, yo veo, que no siente esa presión, de los jovencitos, estamos hablando de Aguirre, tiene 18 años, Gianni tiene 23 años, es lo que decíamos ayer en la cancha, a ver si en el de Reasco lo matan, pobre Reasco, tiene 22 años, el único que no siente la presión, a esa edad, es Mosquera, Mosquera jugó un partidazo, pero a ver, Mosquera, yo creo que se liberó, desde el primer partido, cuando hizo el gol, metió dos goles, entonces está más, tiene más margen, pero ojo, pierde una, y lo matan, se hacen 7 en el de Reasco, cualquiera, cualquiera, el hincha de Ñuvel, está muy ansioso, y no solo el hincha de Ñuvel, permíteme que te lo diga, la gente, está viviendo una situación social, tan de mierda, que ya cuando va a la cancha, no te da ni 5 segundos margen, trae toda la cuestión, que vive en la calle, en el día a día, en el laguro, todo lo lleva a la cancha, y se la agarra, y de alguna manera, tiene que detonar, y sacar toda esa mierda, que tiene adentro, hace catarsis, que se dice, no sé, Gianni, con una lesión, estaba lesionado, lo dijo después el técnico, en vez de pegarle fuerte, a ver, le pegó muy espacio, pero con la pierna lesionada, si jugaste alguna vez al fútbol, te das cuenta, que la pierna se vence, casi lo crucifican, pará, denle tiempo, los pibes hay que darle tiempo, putealo, si es un tipo con experiencia, que juega en Europa, todo lo que vos quieras, todo bien, te está cobrando un sueldo millonario, ahora un pibe, dale el rodaje, dejá lo que esté, ¿sabes lo que van a hacer, determinados jugadores, es lo que hace Mosquera, más adelante, si lo dejan, si lo dejan, si no lo apuran, nada, pero el mismo Aguirre, Aguirre, es crack, como pasa en el caso, de Central con Maranotti, bueno, yo me acuerdo de Sordo, que hemos hablado, que tenía esa, esa, mochila, nosotros tenemos, la suerte de conocerlo, a representante, a Panchito Colasso, que te mando un abrazo, grande Pancho, de un amigo, y, y hablábamos, y la presión, no podía terminar de absorber, la presión, Ramiro, hasta que se sacó la mochila, cuando se sacó la mochila, explotó, y, dejen que los jugadores, los jóvenes, si, no es fácil, pero si, si saquen la mochila, usted, golazo, metió Montenegro, ahora el mejor jugador del mundo, no, pero no el peor, dale el tiempo, Montenegro, tiene cinco partidos en primera, no hay que matarlo, metió un golazo, el sueño del pibes, un golazo, se la va a llorar, loco, ¿sabés por qué será que se la va a llorar? Por la presión, vamos a desayar la emoción, la arregla toda la mierda, entiendan, no, le perjudican, yo me acuerdo patente, vos te acordás, estabas conmigo en la cancha, cuando se equivoca con River, el arquero, Arboleda, Arboleda, se equivocó, perfecto, pero vos como hincha, tenés que seguir bancándolo, porque si no, lo perjudica al arquero, te perjudica a vos, se pone más nervioso, se manda más cagada, o sea, la gente, ojo, pasa en todos los clubes, no es, esto no es, una condición de Newville, no, en todos los clubes, la gente va, con toda esa mierda, toda esa frustración, que vive todos los días, en el laburo, que no le alcanza la guita, a descargarse con, a secatar 5 en los jugadores, y si, no creo que haya un jugador que vaya para atrás, tienen que entender que es un laburo, y hacen lo que pueden para ganar, además hay cosas que no se entienden, Newville el otro día, cuando habló al italiano, clasificado, si, la gente puteando, y un cabeza eterno, puteando, viste, te daban ganas, te vuelves, si loco, pero, si, han dicho, por qué no me quedé en mi casa, y eso, no, si, te daban ganas, darte vueltas, si loco, te querés, por qué antes fuiste vos, por qué antes quedaste en tu casa, hacén un favor, y es más, terminó empatando a Newville, y le dijo, viste que no nos teníamos, vivía en casa, anda acá, hay gente, ojo, que es patrimonio de todas las hinchadas, porque yo he ido a ver, Newville Huracán, con mi queridísimo amigo, Hueso Gutel, y, en Buenos Aires, porque tenía un contacto en la comisión directiva, Manolo, y todas las hinchadas, todas, todas, absolutamente todas, bueno, para cerrar con el equipo Rosalino, y Canalla, juega mañana contra Estudiantes, bien, esto es una locura, la fecha 22, terminó, ayer, con el último partido, Newville, en gimnasio, Chiquitapia, la fecha 23, arranca hoy, termina el viernes, la fecha 24, arranca el sábado, y termina el martes, una locura, Central juega mañana contra Estudiantes, y el lunes, contra Central Córdoba, Newville juega el viernes, contra Central Córdoba, y el lunes, contra Independiente, los dos de Newville, son los dos visitantes, se le subió la cabeza, Chiquitapia, y los dos de Central, los de local, que es el dirigente, campeón del mundo, una locura, y sos un, así que, un saludo a la gente de Racing, y Club de Tiberina, que clasificó, nuestro querido Racing Club, a la zona campeonato, la segunda división, de la liga de Benadense, vamos Racing, y el otro Club de Tiberina, está puntero, está puntero, me alegro por mis amigos, que juegan, que son jugadores, hay gente, además gente, como Ever Michellotti, mi querido amigo, como el Dengo Bartolo, yo soy hincha de Newville, de Racing, pero me pongo contento, por mis amigos, hemos jugado, somos hincha de Racing, yo fui dirigente, por suerte, del club, hemos jugado, y yo también, he jugado para la Tiberina, donde tenía muchos amigos, como Javier Chatañá, como Gallego Martínez, en fin, un montón de gente, que ahora no se me van a ocupar, mi cabeza está para atrás, pero, y hoy me pone contento, que el Tiberina vaya bien, porque tengo amigos, Polaco, Ever Michellotti, que está en la comisión, el Gringo Bartolo, Mantecaferro, un montón de gente amiga, ¿qué le va a decir al Mantecaferro? No, nada, bueno, pero futbolísticamente, uno tiene que aspirarse al campeón, y gana el clásico, eso sí, encima uno de mis amigos, Guantelina, y arquero, Gere, la verdad, está bien, está muy bien el Gere, que es un arquero, que le queda chica, la Liga, la Liga, tan ultra profesional, que yo te diría, que hasta tiene que bajar el nivel, para poder adaptarse, y eso, te perjudica, en el fondo, Bueno, nos vamos a la segunda tanda conversión, cuando quieras, Cristian. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos, y construir una provincia más justa, Cámara de Diputados, de la provincia de Santa Fe. Cámara de Diputados, ¡Suscríbete al canal! Óptica Delfante, tu óptica. San Luis, 950 Rosario. Este es un mensaje para todos los socios del Jockey Club. Los almuerzos de placer y de negocios pueden ser realidad en el centro. La sede del Jockey Club. Maipú y Córdoba. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Bon Pule, milanesas, milanesas y más milanesas. Ternera, pollo, pescado. Bon Pule. Los mejores precios, los mejores productos y la mejor atención. Te esperamos en Paraguay 453 y en 9 de julio 1370 Rosario. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Vení y disfrutá full los mejores sándwiches. Tradición y calidad. Sándwiches Monreal. En la historia de Rosario. Bajamos como trompada. Gracias Cristian por acompañarnos. Pueden hacernos aguantes como siempre. Hoy es la tercera pata Cristian. Hoy sí. La topalena y la tercera pata. Esta es como una mesa. Claro, exactamente. En un lado derecho con la cuarta pata. Bien, fin. Que no nos vamos derecho para la música. Sí, ¿te parece? No hay mucho más que agregar. Uno de los cantantes que lamentablemente, digamos, no supo aprovechar su talento, digamos. Sí, lo que pasa es que si le das la paleta a mi voz. Así que bueno. No, por eso te digo que no supo aprovechar su talento porque toda su banda, vieja loca, intoxicado, solista, ha movido mucha gente. Pero bueno, ha hecho mucho para la música argentina. Y en este caso, uno de los temas míos favoritos del Pity Álvarez es religión. En su momento de intoxicados. Y la banda uruguaya, la vela puerca, por la ciudad. Y la banda uruguaya, la vela puerca, por la ciudad. Poco a poco pude notar que en la vida hay más que una realidad. Y cada casa es un mundo, cada ambiente un planeta donde tus ideas forman tu personalidad. Nada está bien, nada está mal, todo es distinto, es mi forma de pensar. No estoy arrepentido con lo que hice ayer, pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar. Muchos confunden la felicidad con todas esas cosas que no pueden comprar. Yo no sé si será la televisión que les muestra un culo que no pueden tocar. Mis amigos, mi familia, mis perros y eso son las cosas que yo tengo como religión. La vida es más sencilla, pero algunos no lo ven y solo buscan subirse. Aún no se despegue. No es la diferencia entre un remiseo, un obrero, un profesor de facultad. Un cantante de rock, el que vende esta cita. Vivir en el campo, vivir en la ciudad. Si da lo mismo ser villera que millonario. Robar toda la vida o salir a laburar. Ser lindo o ser feo, ser bueno o ser malo. No importa si supiste disfrutar. No es la diferencia entre un remiseo, un obrero, un profesor de facultad. Un cantante de rock, el que vende esta cita. Vivir en el campo, vivir en la ciudad. Si da lo mismo ser villera que millonario. Robar toda la vida o salir a laburar. Ser lindo o ser feo, ser bueno o ser malo. No importa si supiste disfrutar. Y la pelota más clave, el que pasa a uno que ha venido el tema de la felicidad. Veníte con unos deportes en la plaza, corte, corte, sobre la ruta. Y pacífica, hiciste la nota en piscis. Veníte con unos de a uno, a dos a tres. Se queda frente sobre el tan cielo, se los mata. Se los mata infinitamente a la copa de ahí. No hace nada. La lengua a la madera no se puede creer. No se puede creer, no se puede creer, no se puede creer, no se puede creer que va a salir en el diario a todos los luches. Borrachi, anticompetivo de Belén. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me llevo a la corriente, soy un feliz camarón, que hay que mostrar los dientes y viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. publicó una publicación que anuncia Brasil anuncia como nuevo técnico a Carlo Ancelotti Carletto Ancelotti la primera vez que va a tener un técnico extranjero Brasil como todo salvo Argentina, casi todos los países tienen técnico extranjero y que la mayoría son argentinos si señor, tal cual si no me equivoco, puede ser el primer europeo que trabaja acá en Sudamérica no, a ver puedo estar equivocado, no lo sé no sé si Venezuela no tuvo un europeo pero bueno, Peckerman en Venezuela si parate Bielsa en Uruguay Bielsa en Uruguay Bielsa en Uruguay Bielsa en Parrochelotto en Paraguay Ecuador está otro argentino con el nombre si estaba Alfaro y se fue y quedó otro argentino bueno para la próxima tenemos información ya nos tenemos que ir nos vamos para la genialidad vamos para la genialidad escuchen esto yo se los recomiendo al que está escuchando que se vaya hasta el canal de YouTube que busquen circuito cerrado hagan filtro canal se metan en las genialidades y miren esta genialidad de Peter Capuzotto del año 2018 esto que traemos acá para la gente que no conoce a Peter Capuzotto es humor esto es todo humor el que no tiene humor que cambie de dial por ahora no tenemos ningún problema un ratito soy ultra democrático cada cual en este país afortunadamente podemos hacer dentro de las normas lo que queramos ya que no te gusta es humor realista el planteo del humor pero tenés todo el derecho del mundo y cambia de dial esto es para la gente también sirve como una alerta para que después no digan que no se les avisó si, si yo siempre lo digo como quien dice el que avisa no es traidor no coincidimos con lo que dice Mickey Vainilla no, no es que esta gente bueno como decimos cada vez que pasamos a Mickey Vainilla esta gente con este pensamiento va a terminar así existe no, pero no existe lo tenés ahí te lo cruzás a veces en la Petrona Córdoba sin date cuenta y a veces pero el otro día uno porque yo aguante fulano una cara de tremenda o sea estos tipos estos tipos conviven con nosotros en el día a día entonces es bueno y vos te des cuenta ¿cuál es? porque la no sé si me entendés cada cual puede pensar lo que quiera menos esto ¿fue muy claro lo mío? así no de esto no me importa no sacas nada vamos le reitero escúchenlo pero báyanlo en ver al canal de YouTube la gente de Tiborina lo debe estar viendo obviamente a las 11 a las 9 de la noche pero mírenlo porque la verdad que el detalle en video es muy cómico muy gracioso así que vamos con Miki Vainilla videos subidos a internet se llama esto hay subidos a internet un montón de videos que te muestran con tus amigos en actitudes que pueden ser filonazos yo no tengo nada yo yo no tengo nada que ocultar no me importa bueno fíjate ¿qué es esto que están haciendo con el brazo derecho? esto es simbología claramente ligada al nazismo perdón ¿qué tiene de malo? es un arte marcial alemán que se llama Hael He y bueno se basa en movimientos del brazo derecho y con eso alcanza pero mirá ahí estoy haciendo una demostración ahí va el jipa muy bien ahora va Tetrabrick muy bien y ahora va Disco de Cumbia muy bien Miki pero siempre es el saludo nazi a ver es solo para defensa personal pero entendelo estamos en un choque de culturas y ellos no andan con seguro contra terceros nada más que eso a ver este otro video entonces ¿qué están jugando ahí? que hay uno estamos jugando al ludo nazi ¿qué tiene de malo? te lo pregunto de nuevo porque pareciera que todo lo ves oscuro es un juego pero tiene una esvástica tenía ¿cómo sale? ¿y acá qué es esto? ¡ah! hay blanco hay una fotito ahí atrás tirando dardos ¿qué tiene de malo? tiramos al blanco bueno al blanco es una manera de decir ¿no? el deseo moral es ese esto es una falta de respeto 40 años de debates 40 años en defensa de la ciudad 40 años construyendo consensos 40 años siendo y construyendo democracia somos tu voz somos el Consejo Municipal de Rosario Nodo Norte objetos de licatez y terapias para tu bienestar catas y eventos Nodo Norte un lugar especial Santa Fe 1649 Rosario Sport 9 Calzado Indumentaria Accesorios Deportivos Sport 9 Te esperamos en Belgrano 456 Teodelina Jiménez y Asociados Auditores y Consultores Contáctenos al 341-424-7138 Pórtico un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros boinas gorras pañuelos pasminas yeruanas y mucho más Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos Pórtico Entre Ríos 393 Rosario La Real Feria Feria Americana Primeras marcas Ropa técnica importada Prendas de montaña La Real Feria Americana Sarmiento 777 Galería Cassini Locales 14 y 15 En Rosario sentimos orgullo y llevamos nuestra identidad a todos lados Cuando pedís un carlito en un bar Cuando tarareás una canción que te gusta Cuando caminás por las calles de tu barrio Ahí donde sentís la ciudad el banco está Banco Municipal Lleva a la ciudad con vos Rosne Wines Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas a quesos fiambres y delicatessen nacionales importadas Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los podés hacer sin moverte de tu casa Rosne Wines Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533 Rosario Bajamos Dejame que antes que nada con Chorros Neu Wines y pobre con el amigo pobre pobre amigo Rodri que siempre nos invita siempre nos invita y bueno ya van a pasar las pasos y van a tener un hueco el otro día fuimos con con Pildo con Betín con el Chochi con Carlitos y con el Doc y con una mesita hace poco pedimos una picada para ver ni hubo el Sarmiento me parece que fue todo rico nada más te tiende de maravilla nos amó una picada con unas cosas con unos quesos más si nos hace probar cosas que era tremendo y a nosotros nos hizo hacer todo nos hizo toda la degustación completa de los vinos nazareno se los recomiendo al nazareno no saben lo que es el Malbec y el Pinot Noir probamos 4 el blanco el Pinot Noir el Malbec y el Cabernet Sauvignon no saben ni de lo que el vino nazareno ahí en Rosne Güemes al 2500 en Alvear me gustaría tener buena memoria al 200 vayan una selección de vinos a mi me gusta porque no son esos vinos típicos de etiqueta rutina y moritos siempre lo mismo no tenés un vino de calidad como rutina lo tenés son todas 120 bodegas manejan los muchachos hay José y Rodrigo tremendo así que vayan gracias un abrazo tenemos que agradecer también a la gente que nos va a comer a Monreal que te parece Monreal en Santiago San Lorenzo en el Río otra vez me confundí entonces ¿en Monreal dónde queda? San Lorenzo en el Río ¿qué comemos ahí? el pedrito el padrito o lo que quieran saludos a Oscar y a Flavia Atractoría Brucesa Santiago 362 ¿cuándo fuimos? el jueves fuimos después del partido el jueves después del partido atienden de maravilla ahí a Raulito Bartolomé a Marcos a las chicas que nos atienden la verdad muy bien tremendo a Rosenberger a los amigos que estuve ahí con ellos ¿dónde fuiste vos? y yo fui el otro día y comí muy bien yo fui la semana pasada fui el miércoles parece o martes con la abuela ¿no? no, no fui después trato de ir una vez por semana así así no te extrañan claro ahí a Jan Jan, Ivo Ivo que anda por las Europas y a Iván Iván el jefe de cocina sí señor a todos los pibes el domingo estuvimos jugando el fútbol la chica una moda como te atiende los flacos también muchas pibadas y ahora digamos personal femenino quedaron dos dos chicas si además te atienden siempre de buena onda viste mirá que la abuela Vilma le dijo che, muy bien para que la convenzan a mi vieja así que bueno gracias más tradicionalista al centro enterriano buenos aires 25-65 buenos aires y 27 febrero y ahí hay hieldo de toda su gente a Omar a Juan Carlos y a las 6 el choquey en Córdoba y Maipú acá nomás media cuadra a Martín a Martín Orell el jefazo y a Martín el mozo que siempre es maravilla hemos llegado al final ¿le hemos dicho todo lo que teníamos que decir? yo creo que sí bueno ¿con qué nos vamos? con una de las mejores digamos el programa anterior League in Rock justo terminan cerraron con la renga también sí señor no con el mismo tema Ariel o Adrián Ariel Roth Ariel Roth quien nos hace el pase Dani Dani Roth Dani Roth Dani Roth que es que cantaba con Calamar Dani Roth cerró con un tema de la renga nos hizo el pase y nosotros para no ser menos ¿qué hacemos? nos vamos con la rebelde de la renga chau chau gracias por todo al costado del mundo por ahí he de andar buscándome un rumbo ser socio de esta sociedad me puede matar soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano llegué tarde al sistema ya estaba enchufado así funcionando siempre que haya esa reunión será mi opinión la que en la familia de santa algún bardo no puedo acotar está siempre mal la vida que amo caminito al costado del mundo por ahí he de andar buscando mi un rumbo ser socio de esta sociedad me pueden matar y me gusta el rock el maldito rock siempre me lleva al diablo no tengo religión quizá este no era mi lugar pero tuve que nacer igual no me convence ningún tipo de política ni el demócrata ni el fascista porque me tocó ser así ni siquiera anarquista caminito al costado del mundo por ahí he de andar buscándome un rumbo ser socio de esta sociedad me puede matar yo veo todo al revés no veo como usted yo no veo justicia solo miseria y hambre o será que soy yo que llevo la contra como estandarte perdónenme pero así soy yo no sé por qué sé que hay otros también es que alguien debía de ser lo que prefiera la rebelión a vivir padeciendo caminito al costado del mundo por ahí he de andar buscándome un rumbo ser socio de esta sociedad me puede matar caminito al costado del mundo por ahí he de andar buscándome un rumbo ser socio de esta sociedad me puede matar